Gracias, Presidente. Acabamos de escuchar las palabras de nuestro amigo Miguel. Los priistas, y así me lo ha pedido el coordinador, lamentamos que se vaya, que se aleje del Senado, nuestro gran amigo Miguel, un hombre que dio muestra siempre de trabajo, de interés, de pasión y de consenso. Él acaba de señalar que esto es el final de una gran etapa de amistad y de cariño entre nosotros. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que esta amistad y este cariño vamos a llevarlo por toda la vida. También es coincido en que discutimos, nos pusimos de acuerdo, aportamos y luchamos durante más de cinco años para que este país tenga mejores perspectivas para el futuro. Reconocemos a nuestro amigo Miguel, a un senador inteligente, valiente, pero sobre todo un hombre convencido de sus principios y de sus valores y con el cual pudimos tener el entendimiento y el afecto que todos sentimos. Querido Miguel, acabas de mencionar que somos amigos, lo vamos a seguir siendo toda la vida, querido Miguel. Esta hermandad que hemos creado a través de estos cinco años la vamos a prolongar mientras Dios quiera tenernos vivos. Quiero decirte que no necesitas ofrecer disculpas. Hiciste tu trabajo y lo hiciste muy bien. Siempre fuiste congruente con tus ideas y con tus ideales, pero fuiste siempre también caballero y amigo y nos entendimos siempre dentro de la más perfecta de las amistades. Vete yendo en paz, pero vete del Senado a alguna otra posibilidad. Pero la paz debe continuar contigo toda vez que tus amigos y todos coincidimos en que eres un gran amigo, un gran legislador y un gran mexicano. Quiero decirte que no te vamos a dar un adiós. Vamos a seguir juntos. Vamos a seguir juntos en la vida, en lo que Dios nos tenga por aportar y por hacer. Recibe de parte de nosotros, de la fracción parlamentaria del PRI y seguramente alguien más lo dirá, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra amistad y sobre todo la propuesta de una permanente y larga amistad. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Senador Teófilo Torres Corzo. Tiene el uso sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández. Presidente, don Miguel, seré breve porque seguramente habrá muchos oradores, como hay mucho cariño y mucho reconocimiento a tu persona. Quiero decir que hoy México pierde a un gran senador, pero en un futuro próximo Puebla tendrá un gran gobernador. Debo de decir que cuando yo llegué a este Senado por una desafortunada tragedia, no conocí a don Miguel Barbosa y hoy puedo atreverme a decir que es mi amigo. Y lo digo porque fue un maestro muy generoso en estos tiempos de la inclusión y soy tributario de su rigor en la aplicación de las leyes parlamentarias y del trabajo parlamentario. También debo de reconocer en él su visión y su olfato político, pero sobre todo que siempre ha sido un parlamentario trascendente. Podríamos criticar muchas cosas, habrá quien lo diga, pero nunca Miguel Barbosa dejó de tener una trascendencia en este Senado. Don Miguel, gracias por tus enseñanzas y gracias por compartir estas batallas. A ti no me queda más que desearte fortuna, suerte y el éxito que seguramente tendrás. Pero lo mejor que puedo desear es que los poblanos sean gobernados por un hombre de tu talento y capacidad. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias, senador Fernández. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Romo. Miguel Romo, perdón. Gracias, señor presidente. Senador Barbosa. En primer lugar, expresarle con toda honestidad y claridad nuestro reconocimiento por su fecunda labor legislativa. Primero, como senador de la República, donde actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, como secretario de la Comisión de Marina y como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero también en esa prolija labor, como usted bien lo señaló, su condición de senador de alta calidad lo llevó a ser el coordinador parlamentario de su grupo, el PRD. Debo de mencionar su importante y trascendente tarea y responsabilidad como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Mesa directiva desde donde se establece la disciplina parlamentaria y lo hizo usted con responsabilidad, patriotismo y apegado a la norma y al derecho que rige la vida interna de este grupo parlamentario. Lo fue también como presidente del Instituto Belisario Domínguez. Pero sobre todo quiero decirle que este reconocimiento es aún mayor y profundo como compañero y como amigo. A usted, senador Barbosa, le deseo plena realización de todos y cada uno de sus proyectos personales y pedirle que no se olvide de invitarnos a disfrutar de la gastronomía poblana. Felicidades, querido Tocayo. Muchas gracias, senador Don Miguel Romo. Sonido en el escaño del senador Sué Robledo, por favor. Con su permiso, senador presidente. Señor senador Barbosa. Hace mil 538 días también te ausentaste, Miguel. Fueron 11 días y te ausentaste no del Senado, ni de la política o de la vida pública, te ausentaste de la vida. Y seguramente lo sabes, pero en esos difíciles momentos jamás estuviste ausente. Nosotros, tu grupo, tus amigos, mantuvimos la congruencia y la consistencia que nos marcaba, la conciencia y el momento político. Pero siempre pensábamos cómo lo resolvería Miguel. Muchas batallas vinieron después. Tripulaste este barco por mares procelosos. Y en esta nueva ausencia que inicia el día de hoy, yo quiero que lo sepas, será como aquellos angustiantes días, pero con una enorme diferencia. Aquella vez había una enorme incertidumbre por el desenlace. Esta vez tenemos la certeza del final. Serás gobernador de Puebla. Vaya entonces, camarada coordinatore, gane y gane bien, gane por Puebla y gane también por los que aquí nos quedamos. Acá ya sabemos qué hacer. Ante cada hecho, ante cada duda, ante cada desafío vamos a seguir tu ejemplo y seguir el estilo Barbosa. La respetuosa arrogancia, la rebelión a la injusticia, el espíritu solidario, la oposición que influye sin imaginarse, pero nunca sometiéndose, y la definición de la izquierda como una actitud frente a la vida. Yo solamente tengo tres mensajes. Gracias, coordinatore. Éxito, coordinatore. Vete tranquilo. Aunque seamos de repente cabezaduras, algo aprendimos. Dejaste escuela y acá nos quedamos. Muchas gracias. Gracias, senador Robledo. Tiene sonido en el escaño el senador Fidel de Medicis. Con todo respeto me pongo de pie para despedir a un gran compañero, camarada. Gracias, Miguel, por tus enseñanzas. Este Senado de la República vivió momentos importantes por la enjundia, por la disposición. Al diálogo fraterno siempre, por las convicciones bien puestas. Gracias, por la defensa de sus ideales y de sus principios del senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador primero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al cual con orgullo pertenecimos y con dignidad. De ahí nos retiramos y después, como el vicecoordinador del grupo parlamentario PT Morena. Discusión es álgida, sí, pero siempre la recomendación fue no le falten al respeto a ningún senador. La cortesía parlamentario, siempre tiene que ir por delante. Siempre así lo hicimos, Miguel. Dijimos con firmeza, con decisión, defendimos nuestras convicciones, pero siempre atendiendo tu llamado a la cortesía parlamentaria. Eres un caballero y te lo reconocemos todos aquí, en este Senado de la República. Enseñanzas, creo que en algún momento todos los senadores de la República recordarán las frases de Miguel Barbosa Huerta y más de uno en su vida cotidiana, en su quehacer político las van a parafrasear, porque fueron muchas, muchas las frases que el senador Barbosa dejó ahí en el diario de los debates para que sean recordadas como frases trascendentes en la historia del Senado mexicano. Me siento emocionado, Miguel, por lo que estoy planteando frente a un gran compañero, pero me siento también tranquilo, porque sé que vas del Senado a asumir un gran reto, un gran reto, que es el de sacar del atraso, sacar de las condiciones inhumanas, sacar de las condiciones de pobreza, sacar de las condiciones lamentables en que vive el Estado de Puebla. Ese es el gran reto que hoy la vida te plantea ser gobernador de tu Estado. Y sí quiero que nos invites no a degustar la comida poblana, quiero que nos invites a tu toma de protesta como gobernador del Estado de Puebla y que siempre animes, que siempre animes a tus paisanos con tus discursos que vayan implícitos de la ternura proletaria que sólo los de izquierda podemos dar. Que Dios te bendiga, Miguel. Muchas gracias. Gracias, senador de Medici. Ya lo extrañábamos. Qué bueno que regresó usted. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón. Gracias, presidente. Vamos a suscribir todo, Miguel, lo que se ha dicho de ti, de tu gran liderazgo como coordinador del grupo parlamentario del PRD, luego del bloque que formamos parlamentario después de salirnos de la fracción parlamentaria. Pero fundamentalmente yo quiero destacar tu humanismo, tu capacidad que has tenido para relacionarte con todos los senadores y las senadoras, pero también para relacionarte y darnos lugar a todos los senadores y senadoras del grupo parlamentario que hemos trabajado y transitado toda esta ruta contigo. Este humanismo se deriva por muchas razones, pero una de ellas, sin lugar a dudas, es esta dificultad tan grande que tuviste en pasados meses y que después de enfrentar, como tú lo has dicho, a la muerte, seguramente salen de esos procesos con un nivel mayor de humanismo y un nivel mayor de conciencia plena de lo que está pasando y aprenden a ver la vida desde otra lógica. Y yo creo que esta otra lógica te ha hecho mucho mejor, Miguel, te ha hecho mucho mejor, te ha dado una gran fortaleza. Y yo igual estoy seguro que vas a enfrentar con éxito este reto que tienes ahora, esta nueva responsabilidad política que te das en tu estado y que seguramente lo vas a terminar con éxito. Te deseo mucha suerte en esta ruta, Miguel, pero fundamentalmente te deseo que sigas consolidando tu posibilidad de ser humano con todos los que te rodean. Eso es lo que te distingue a mi juicio y eso es lo que yo destaco. Y cuando alguien se despide, regularmente estamos tristes, estamos con sentimientos encontrados, pero yo creo que tú tienes que sentirte contento, tienes que sentirte alegre, porque la tarea que te dieron en el Senado de la República la has cumplido con muchas creces, la has cumplido bien, has sido exitoso y has contribuido también a que el grupo parlamentario cumpla con eficiencia y con éxito las taras que le han encomendado. Gracias por tu presencia, gracias por tu amistad y gracias por haber tenido la posibilidad de conocerte y la relación que hemos establecido. Mucha suerte, Miguel. Gracias, senador Morón. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles. Gracias, senador presidente, por permitirme el uso de la palabra. Y gracias también a las compañeras y compañeros del Senado por permitirnos desahogar en esta sesión lo que ustedes ya advierten, una relación que conocen desde hace tiempo, muy estrecha que tenemos con Miguel, gracias por darnos la oportunidad. Y Miguel, qué bueno que hoy está aquí también tu señora esposa, tu hija, tu hijo. La verdad es que delante de ellos, tus más cercanos seres queridos, queremos reiterarte, yo de manera particular, en nombre propio de mi familia, que ha sido un honor haberte conocido, que la coordinación que ejerciste en un grupo de senadoras y senadores, siempre te la hemos reconocido, lo has hecho con liderazgo, lo has hecho con claridad, con mucha responsabilidad, porque no es una tarea fácil. Tu trabajo ha sido en función de aportarle a la patria, ha sido de mucha honestidad y por eso es evidente que nos duele que dejes el Senado, pero como aquí ya se dijo, sabemos que los planes son cambiar las cosas en Puebla y en esa tarea te acompañamos. Y así como nos hemos dado cuenta que aquí en este Senado tu aporte fue, como lo dijiste, para que funcionara el Senado, no tenemos ninguna duda que tu aporte se está dando ya para que funcione el Estado de Puebla. Qué bueno que así sea, porque Puebla se lo merece. Y ya sabes, nosotros nos seguiremos viendo, porque como coordinador, lo reitero, ejerciste un liderazgo que todos te reconocemos. Y como amigo, sin duda, siempre sentimos tu apoyo y tu respaldo. Y que me disculpe la frase con la que quiero terminar, que me disculpe don Manuel, a quien sabe que le reconocemos su liderazgo, pero yo me pregunto ahora que te vas y ahora quién podrá coordinarnos. Gracias, Miguel. Gracias, senador. Enjamín Robles, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Tal vez repitamos lo que se ha dicho, pero quiero hacerlo yo en mi calidad de coordinador de la fracción en la que hoy estamos unidos, Barbosa y nosotros, sólidamente. Ha sido Barbosa, sin duda alguna, un senador destacado. Ha sido coordinador de fracción, él lo dijo. integrante activo de la Jucopo, siempre, imaginativo, con propuestas, rápido al debate interno. Ha sido uno de los cargos más importantes del Poder Legislativo, presidente del Senado de la República y ejerció ese difícil cargo de coordinar las pasiones y las intervenciones y los tiempos con firmeza, pero ágil, flexible, lo cual es de reconocerse por esa función tan destacada y tan bien llevada a cabo. Es, y me consta también, un destacado conocedor de la legislación y de los reglamentos que nos rigen. Realmente me sorprendió a qué grado tiene ese dominio que tan necesario es en el manejo del Senado de la República, ágil, rápido, fundado en artículos y en experiencias legislativas. Una gran virtud de Barbosa. Ha sido impulsor de valiosas iniciativas. Se incorporó con un grupo muy valioso, inteligente, de políticos sólidos. Se incorporó con nosotros hace algunos meses y pudimos establecer una sólida relación y sin duda fortaleció nuestra acción con la experiencia, con el conocimiento de los reglamentos y las oportunidades para actuar en el Senado. Es, además, un hombre jovial. Le digo que se divierte en el ejercicio de la política en el Senado, se divierte y muchas veces nos divertimos todos con él. Jovial, incisivo, orador. Tuvimos algunos debates, tendremos que decirlo, debates fuertes y somos hoy prácticamente hermanos en la política, cosa que aprecio. Y ha sabido coordinar a este grupo valioso de compañeros del Senado que se incorporaron a nosotros en una relación muy ágil e importante. Pide licencia hoy, pues prácticamente al final, faltando unas cuantas sesiones para la culminación del Senado, podemos decir que ha sido senador todo el periodo, las dos legislaturas. Obviamente se le va a extrañar, porque es una personalidad recién, decía yo, jovial, siempre presente en todo. Va a ser un excelente candidato a gobernador de mi estado, el estado de Puebla. Lo acompañamos hace unos días en un recorrido en todas las direcciones del estado, norte, sur. Se desempeñó como orador parlamentario, tuvo intervenciones muy bien recibidas, ha logrado concertar simpatías y aunque no sea el tema hoy, pues va a ser el gobernador del estado. El gobernador del estado de Puebla. Muchas gracias. Ha sido una experiencia extraordinaria con Barbosa de aquel lado, de este lado, en la presidencia del Senado y en el templete en Puebla. Le deseamos desde luego felicidad, le deseamos esa volumía con su familia. Con Tehuacán, que es su región, a Jalpan. Muchas gracias, Miguel. Has demostrado ser un político sólido e inteligente. Se vino con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, senador Bartlett. Sonido en el escaño al senador Humberto Mayanz. Señor presidente, con el senador Miguel Barbosa me une una entrañable amistad forjada desde desde la época en que fuimos diputados federales, allá por la 58 legislatura. Coincidimos de nuevo en este Senado de la República y la amistad se profundizó. Por ello, deseo hacer un amplio reconocimiento al amigo, pero también y sobre todo al trabajo y liderazgo inteligente, responsable, plural y solidario del senador Miguel Barbosa. Mi afecto para ti, tu señora y familia. Larga vida, estimado Miguel. Muchas gracias, senador Mayanz. Tiene el lufonido en el escáneo la senadora Lorena Cuellar. Querido Miguel, yo quiero agradecer más que nada tu amistad, tu valiosa amistad, para mí y para todos los compañeros, porque la amistad trascendió a la política, sobre todo por tu gran calidad humana, por lo que llevas dentro en el alma y en el corazón. Sé que tuviste un ejemplo de vida, un momento de vida muy difícil y que en ese momento saliste triunfador. Por eso sé sin duda que si saliste triunfador a la muerte, hoy saldrás triunfador para ser gobernador de Puebla, sin duda. Y me da mucho gusto verte como siempre, con tu sonrisa, al lado de tu familia, que te aman, que te protegen y al lado de tus amigos, que siempre nos tendrás a tu lado. Gracias por todo. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón por todo lo que hiciste, por todo este equipo. Gracias. Yo también. Muchas gracias, senadora Cuellar. Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Gándara. Estimado amigo, compañero, colega, Miguel Barbosa. Solamente para unirme y desde luego para coincidir con todas las expresiones de los compañeros de todos los partidos en relación a tu persona, a tu trabajo y desde luego a tu calidad y a tu calidez humana. Además de tu trabajo como presidente de la mesa directiva, como coordinador parlamentario, como componedor de cosas y también, por qué no decirlo, en las grandes diferencias que hemos tenido, conocimos al hombre, al ser humano, al hombre que inclusive vivió una adversidad en el filo de la lavaja de la vida y que nos preocupó en su momento y nos mortificó y que salió adelante. Y ahora yo solamente quisiera adherir a el cúmulo de reconocimientos y de cualidades reconocidas una más, la del sentido del humor. Miguel Barbosa me recuerda a la oración del padre del general MacArthur cuando le pedía a Dios que su hijo tuviera el suficiente sentido del humor para tomarse las cosas en serio. Y tú, senador, usted, amigo Barbosa, ha tenido el suficiente sentido del humor, pero también ha actuado con seriedad. Estoy seguro que a donde quiera que usted vaya próximamente, pues vamos a volver a ver las caras, vamos a expresar nuestras diferencias. Entonces, estaremos y querremos estar en una sana competencia de ideas, de debates y de altura. Y ahí es donde esperamos que Miguel Barbosa siga privilegiando la política. No caiga en rencores, no caiga en ataques y trabaje en esa gran coincidencia que tenemos todos por un México mejor, por un México para nuestros hijos. Felicidades y enhorabuena. Y como una vez nos dijiste, Miguel, cuando regresaste aquí al Senado después de un momento difícil, también todos los que estamos aquí te queremos mucho. Muchas gracias, senador Gándara. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Priego. Le digo, senador, aunque haya pedido licencia, porque dicen que siempre seremos senadores nada más que sin sueldo, yo no le hablaría de tantas cualidades y éxitos políticos que tiene y va a seguir teniendo. Yo le hablaría desde el punto de vista de ser humano, de una gran fortaleza, porque cuando llega uno a una circunstancia, como usted dijo, de la muerte, solamente los valientes y los poderosos de espíritu y de criterio son los que superan cualquier percance. Y se lo digo con mucho respeto, porque cualquiera de nosotros puede tener algo similar y no es fácil superarlo. Yo lo pongo de ejemplo con muchas gentes que están en dificultades físicas, lo pongo de ejemplo que ha sido persistente en su trabajo, es un ejemplo. Y le deseo mucho éxito en todo. Hablar de sus cualidades políticas son muchísimas, no terminaríamos, pero sí le deseo mucho éxito. Así como usted se siente ahorita, yo me voy a sentir así el día último de agosto, cuando ya nos vamos. La otra, voy a decir una frase que dijo el senador Bartlett, pero yo se la voy a decir diferente. Dios los crea y ellos se juntan. ¡Felicidades! Gracias, senador Priego. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. Senador Barbosa, quiero en primer lugar agradecer la carta que leyó en tribuna, es muy bonita y muy sentida, también muy sencilla. Quiero decirle, cuando usted fue coordinador y yo vicecoordinadora, hicimos un equipo muy profesional, muy serio, pensando en nuestro país. Le felicito por esa actitud, siempre responsable con México. El día de hoy que toma un nuevo camino le deseo el mayor de los éxitos. Sé que lo hará porque es una persona muy disciplinada y que se entrega a lo que está trabajando en ese momento. Le deseo, por el bien de Puebla y de México, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Padierna. Sonido en el escaño el señor Raúl Aarón Pozos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, Miguel Barbosa es un extraordinario tribuno, un gran senador, fue un gran presidente del Senado de la República, es un gran comedor, es un gran conocedor de la gastronomía mexicana, de la historia, pero es un gran amigo. Creo que eso es lo que nos llevamos todos, por eso le respetamos, le queremos. Yo en lo particular le agradezco la confianza que tuvo y la deferencia que tuvo con mi persona para que en el tiempo que le tocó ser presidente me haya permitido estar al lado suyo en la comisión de administración trabajando por el Senado de la República. Sólo quiero decirle que se lleva usted nuestra amistad, nuestro respeto, nuestro cariño y de verdad, de verdad, aquí conservará por siempre todas las anécdotas que tuvimos la oportunidad de vivir juntos. Felicidades, mi amigo Miguel. Gracias, senador Pozos. Tiene el uso de la palabra la senadora Lucero Saldaña. Presidente, senador Cordero, senador Miguel Barbosa, más que una cortesía política, es un agradecimiento y reconocimiento por la aportación al Senado mexicano como presidente de la mesa directiva, como integrante de la Jocopo, como titular del Instituto Belisario Domínguez, como coordinador de su grupo parlamentario, de poder impulsar el consenso, el acuerdo al interior de este Senado hacia la política nacional y también a poner el nombre de México en el extranjero en su encomienda como presidente de mesa directiva. En lo personal, el buen trato, el consejo, el respaldo, el humor que le caracteriza. Muchas gracias y claro, como poblana, deseo que le vaya bien a Puebla. Y como compañera, le deseo a usted, a su familia, a su querida esposa Charito, siempre que tengan paz. Muchas gracias, senadora Saldaña. Sonido en el escaño de la senadora Luz María Beristáin. Bueno, pues pudiera parecer para las personas que nos miran a través de la televisión que estamos invirtiendo a lo mejor un poco más de tiempo de lo debido en este tema, pero yo creo que estamos dándole un buen mensaje a la nación cuando la gente puede ver que los políticos podemos hablarnos, podemos también ser gentiles con nosotros mismos, se puede elevar a un nivel superior el quehacer político sin tener que estar precisamente en ese estrés de la distensión. Y mucho bien le hace a México y a los mexicanos que nosotros, la clase política, nos podamos hablar con cortesía, con gentileza, con ternura, como decía José Martí. Y no es que estemos nostálgicos, porque empieza el principio del fin de un periodo importante para México, para nuestras familias, para nosotros mismos, sino que para poder seguir construyendo, para poder seguir fortaleciendo al Estado mexicano. Requerimos también hablarnos en este tono, que la gente que nos ve a través del canal del Congreso entienda que aquí no estamos peleando, en el Senado se compite, en el país se compite. Estamos compitiendo porque las ideas de un grupo político o de otro político puedan avanzar en más o mejor medida, pero no peleando, porque necesitamos redignificar y reacuñar el término de hacer política, hay que hacer política y que se entienda que nosotros los servidores públicos somos capaces de generar un diálogo en estos términos, en los mejores términos, porque a través de este diálogo, a través de esta oportunidad que nos da que Miguel se esté yendo a una trinchera desde donde va a continuar construyendo, no solamente por Puebla, va a continuar construyendo por que el quehacer político y la democracia de este país se sigan fortaleciendo. Y es por eso que esta reflexión es obligada. Y con mucho cariño, yo recuerdo cuando llegamos al senador Cordero, al senador Barbosa, al senador Emilio Gamboa, que ellos estaban al frente y al senador Bartlett, ha sido un Senado, la verdad, de mucho nivel. Como dijo el senador Bartlett, el senador Barbosa es un profesional del quehacer público, es un profesional. Y a todos nosotros los que hemos sido coordinados por él, la verdad, nos ha enseñado muchísimas cosas a los que veníamos de provincia. Yo nunca había estado en un cargo federal, pero sí, efectivamente, la expertise de Miguel, ese carácter tan alegre, tan simpático, tan relajista, nos dio mucho al Senado, la verdad. Yo muy contenta, muy satisfecha de haber estado todos estos años contigo, Miguel, con tu familia. Y la verdad, te admiro y te respeto como un gran constructor del Estado mexicano, del quehacer político y de la democratización que esta nación tiene que seguir teniendo, porque ahí vamos, pero no hemos llegado a un puerto feliz. Gracias. Muchas gracias, senadora Beristán. Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Burgos. Muchas gracias, señor presidente. Muy estimado, muy querido Miguel. Muchísimas gracias por el tiempo que compartimos. Es cierto, lo acaban de mencionar, sólo te adelantas unas semanas a esta tarea tan relevante y tan honrosa que ha sido ser senador de la República, vas en búsqueda de otros horizontes. Desearte, Miguel, que primero preserves y cuides mucho tu salud, como lo has hecho. Qué bueno que se ha superado aquella etapa difícil, qué gusto el verte acompañado de tu señora esposa. Eso habla de tu consistencia también, que la tienes, sin duda alguna. Tuvimos diferencias desde el punto de vista político, posiciones que normalmente se confrontaban. Pero debo reconocer que siempre pensaste en el Estado mexicano, en el pueblo mexicano y ahí encontramos las grandes coincidencias. Enhorabuena, porque eso nunca lo vas a perder, jamás lo vas a perder. En lo personal, apreciar tu amistad, tu sentido del humor, tus bromas, a veces cargaditas, Miguel, pero siempre amables, pero siempre amables, siempre con mucho gusto, Miguel. Que la vida te sonría. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, senador Burgos. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sanzores. Senador, quiero decirle que aprecio su olfato de venado y su talento político que siempre va salpicado de sus picardías. Le agradezco mucho su solidaridad y quiero decirle que admiro esa fortaleza y el sentido del humor que todos hemos aquí subrayado, que pudo derrotar la adversidad con tanta gallardía. Muy merecida esta larga y cálida despedida. Lo abrazo y sé que usted va a seguir triunfando. Muchas gracias, senadora Sanzores. Sonido en el escaño del senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Pues al igual que lo han hecho el resto de mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, ¿qué se puede decir o qué se puede hablar del senador Miguel Barbosa? Creo que todos hemos tenido palabras de reconocimiento para su gestión, para su forma de ser, para reconocerle sobre todo esa capacidad enorme para poder superar el desafío más importante o el desafío más duro que puede enfrentar un ser humano y que es esa lucha entre la vida y la muerte de la que desafío del que él afortunadamente regresó triunfante a esta soberanía. Regresó triunfante, regresó con un espíritu fortalecido. Creo que todos le reconocemos su gallardía para enfrentar esa situación y le reconocemos también, tal como lo dijo él, tal como lo dijo el senador Bartlett, tal como lo dijo el senador Burgos y varios otros de mis colegas, ese buen humor, ese espíritu jovial, esos chistes pesados que en su momento sí fueron chistes pesados, pero que también fueron un instrumento eficaz para distender ánimos. Y por lo mismo yo también celebro y reconozco que en estos cinco años y medio que hubo momentos específicos o muy particulares en esta Cámara, sobre todo cuando discutíamos las transformaciones o los cambios más profundos que se hayan discutido en esta Cámara Alta en muchos años, transformación o cambios profundos que buscan, que tuvieron como objetivo transformar a México, transformar el porvenir de México, transformar el porvenir de los mexicanos. En esos momentos hubo momentos críticos donde la discusión subió de mucho tono y siempre en esos momentos complicados. Yo recuerdo particularmente a Miguel Barbosa pedir el uso de la tribuna o pedir la voz, el micrófono desde su escaño, sobre todo para ofrecer una salida a ese momento difícil, para proponer algo, alguna forma de reencauzar el debate para distender los ánimos. Creo que eso se lo agradecemos todos. Nadie puede negar siempre esa capacidad para buscar que las discusiones llegaran a buen puerto, no obstante que fuera un opositor ferro a ellas. Yo le reconozco eso, fue un opositor duro, ha sido un opositor duro, pero sin duda era su trabajo y eso creo que todos se lo reconocemos, se lo agradecemos porque enriqueció el debate en esta Cámara. Yo le agradezco de manera muy particular siempre su receptividad para conmigo, particularmente por lo que hace la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma energética también fue motivo para conversaciones constructivas. Y le agradezco también haber sido y tener el privilegio de haber sido convidado a su mesa a disfrutar de ese extraordinario sazón que caracteriza a su esposa. Yo le deseo la mayor de las suertes. Va un desafío también muy importante en el que no le puedo desear mucha suerte, pero sin duda va un desafío en el que va a enfrentar a compañeros de causa, que sea lo que decidan los poblanos, pero le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Hilda Flores. No me podía quedar fuera de participar y saludar de verdad con mucho aprecio a alguien que va a dejar un hueco en el Senado de la República, a nuestro querido amigo Miguel Barbosa. Me parece que independientemente de las siglas de partido y en sus diferentes espacios de participación, particularmente en la presidencia de este Senado y como coordinador del grupo parlamentario del PRD, pues siempre estuvo buscando la manera nuestro querido amigo senador Miguel Barbosa de privilegiar siempre el diálogo, la negociación, los buenos acuerdos. Y yo creo que algo también muy importante que Miguel Barbosa supo hacer es amigos y amigas. Se te aprecia mucho, querido Miguel, deseo éxito en la jornada. Yo estoy de acuerdo en lo que dice nuestro querido amigo Gerardo Flores, que sean los poblanos los que decidan, pero finalmente eres nuestro amigo y te deseamos siempre lo mejor. Que Dios bendiga todo lo que hagas y sobre todo tu vida, que tengas mucha salud siempre. Felicidades. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Víctor Hermosillo. Yo al senador Barbosa le deseo lo mejor en sus aspiraciones, que cuide su salud y adelante. Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Corrección Política de este Senado. Muchas gracias, presidente. Miguel, los valores y las formas en la vida son fundamentales, definen quiénes somos y construyen con solidez, construyen con confianza. En política los valores y las formas pareciera que van desapareciendo cuando son, me parece, y sobre todo en pluralidad, cada vez más necesarios, yo diría indispensables. Por eso quiero agradecerte, Miguel, el respeto, la confianza que siempre me brindaste y a la que, por supuesto, en todo momento busqué y buscaré corresponder. Una confianza y un respeto que se tradujo en logros legislativos también. Hoy se está promulgando, se promulgó hace un rato las reformas a la ley de Profeco que impulsamos juntos gracias a estos valores y a esta confianza y a este respeto que construimos. Deseo que conserves tu alegría, por supuesto, tu salud y, por supuesto, a una compañera de vida que tuve, fui testigo de su solidaridad, de su fuerza y que, bueno, siempre puedan juntos sortear todos los retos que vengan por enfrente. Éxito. Muchas gracias, senadora Analili Herrera. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Puente, coronel del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En esta ocasión me dirijo a un amigo, a un compañero, a Miguel Barbosa. Compañero senador, coordinador parlamentario y presidente de este Senado de la República. Un buen parlamentario, un hombre de debate, un hombre nunca fácil ni sencillo en él, como ya le han mencionado, un rival exigente. Un hombre con el que tuvimos la oportunidad de contrastar proyectos de nación, visiones distintas, pero siempre más allá de las diferencias, encontrando una coincidencia de nuestra pasión y el compromiso que tenemos por México. Un hombre que sí, ciertamente con un humor muy particular, pero en el cual creo que nunca ha excedido de aquella relación que fuiste hablando y construyendo con cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de coincidir, de convivir y de aprender. Todos aquí nos hemos llevado un aprendizaje de cada compañera y de cada compañero. Y tú, Miguel, nos dejas a cada uno de nosotros una parte de ti. Con cada uno tuvimos experiencias distintas y seguramente a cada uno lo marcaste de manera distinta. Un hombre que nos ha demostrado ese amor que tiene por la vida y el amor que le tienes a México. Más allá de la diferencia en las visiones de proyecto, como ya lo he dicho, tenemos esa gran coincidencia de amor y de compromiso por México y por nuestro país. Gracias por tu amistad, gracias por el compromiso. Se te va a extrañar en este Senado de la República. Hoy decides emprender un nuevo reto en tu vida. Esperemos que lo que venga sea lo mejor, sea lo mejor para nuestro país, pero también que sea lo mejor para cada uno de nosotros y que sea lo mejor para ti y para tu familia. Así se lo merecen. Gracias por tu amistad, gracias por la oportunidad de compartir estos más de cinco años y decirte que te expreso la mano abierta como siempre, como amigos, como compañeros y que sigamos construyendo a favor de México. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, senador. Gracias, senador Puente. Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Herrera, coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional. Gracias. Hemos escuchado con atención una amplia relatoría de los diferentes episodios, de las diferentes etapas de la vida como parlamentario del senador Miguel Barbosa. Hemos escuchado también con atención un recuento de aquellas circunstancias que le ha tocado vivir y de los retos que le ha tocado afrontar. Se ha expresado de manera puntual lo que ocurrirá después de que Miguel Barbosa deje el Senado de la República. Sin lugar a dudas, vamos a extrañar a don Miguel en estos cinco años y medio hemos coincidido y hemos tenido diferencias. Eso es lo más natural en el camino de la política. A algún tramo lo caminamos juntos y otros fuimos en sentido contrario en diversas ocasiones, pero siempre con cortesía y con respeto. Observamos en el político al tribuno incansable, al presidente del Senado que le tocó velar por la integridad de la institución, al presidente del Instituto Belisario Domínguez, que hizo un esfuerzo importante por profesionalizar cada uno de los cuadros de este cuerpo de investigadores, al militante que construyó su propio camino. Reconocemos tu tenacidad, tu voluntad, tu capacidad para superar algunas adversidades que se te han presentado. Miguel, has decidido cambiar de escenario, cambiar de escenario, pero para seguir en la política. Eso quiere decir que nos vamos a seguir encontrando, que nos vamos a saludar con la misma cortesía y con el mismo respeto. No te decimos adiós, Miguel, sino hasta pronto. Felicidades. Tiene luz a la palabra el senador Emilio Gamboa, patrón, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, señor presidente. Querido Miguel, el primero de septiembre del 2012 iniciamos una jornada. Iniciamos un viaje, un viaje con 127 compañeras y compañeros que muchos no nos conocíamos y que a través del tiempo fuimos viendo el perfil de cada una de mis compañeras de todos los partidos y de mis compañeros de todos los partidos. Tuve el privilegio de iniciar ese proceso en el 2012 con el presidente del Senado actual, contigo y un servidor. Para buscar la forma de cómo podíamos, tanto el senador Cordero, tú y yo, buscar la forma de la gobernanza en el Senado de la República. Este es el cuerpo plural más democrático que existe en el país. Lo digo de verdad. Este es el cuerpo de la adversidad del Poder Ejecutivo y lo han hecho con una gran seriedad, lo han hecho con un gran profesionalismo y lo han hecho porque nos motiva una cosa a todas y todos los que estamos aquí, a un común denominador. Queremos que a México le vaya mejor. Y desde ese 2012 iniciamos, primero, algo que para mí es un acto profundamente democrático. Y lo digo y lo reitero, creo en tres actos democráticos que tiene México. El primero, nuestro voto y el de nuestras compañeras y compañeros, vale. El segundo es cuando se nombran quién va a presidir una comisión. Son actos profundamente democráticos que tenemos que negociar, conciliar, jalonear y lo pudimos hacer. Y el tercero es cuando se aprueba el presupuesto de egresos de la federación. Digo que es uno de los actos más democráticos que tiene el país. Contigo, en el Instituto Belisario Domínguez, pudimos configurar una recomposición total de ese instituto. Es un instituto completamente que dejas de cómo lo recibiste. Lo hiciste siempre con profesionalismo, con seriedad, con algo que te caracteriza, con tu buen humor, pero con tu sentido común. Yo puedo sin duda alguna decir que con el senador Barbosa tuve encuentros complejos, difíciles, pero siempre hubo en la mesa algo que fijamos desde el principio él y yo, hablarnos con la verdad y cumplir con la palabra. Creo en la política como el arte de servir a tu país y a los demás. Y creo en la política cuando alguien te da la palabra y te la cumple y viceversa. Contigo, no tengo la menor duda que en un noviembre del 2013, que no me gustaría recordar, tuve una llamada de María de Rocío y me dijo de tu estado de gravedad. Estaba yo medio enterado porque sabía perfectamente en el hospital que estabas, se estaba discutiendo en este pleno y tú conoces la pluralidad que hay en los diversos grupos parlamentarios, ni más ni menos que la reforma energética. Y yo quería platicar con el coordinador del grupo parlamentario del PRD en ese entonces, que eran 22 senadores que estaban pensando qué podíamos modificar o qué no podíamos modificar. Y vi y respeté mucho la votación, cómo lo hicieron en forma negativa sobre esa reforma. Y se les respetó. Pero, como nos hemos respetado mutuamente cuando el PAN y ustedes se unen y perdemos una elección, el PRI la respeta, porque tenemos que ser respetuosos de nosotros mismos. Yo he vivido etapas en mi vida muy bellas, en el Poder Ejecutivo, pero he vivido también como senador de la República en el 2000-2006, como diputado federal y ahora en el 2012-2018 senador de la República. Y me llevo de ti tres grandes cosas. Uno, un profundo amor a tu familia, que me lo demostraste todos los días, y a tu mujer y a tu hijo Miguel, que siempre te acompañaron. En las buenas y en las malas estuvieron contigo. Dos, que cumplimos con nuestra palabra, tú y yo. Cuando tomaste la decisión de hacerte a un lado del PRD, me lo comentaste y me dijiste tus reflexiones y las reflexiones de los nueve compañeros y compañeras que te llevabas al grupo del PT con el senador Manuel Bartle. Reflexionamos, te escuché y respeté la decisión, como debo hacerlo, de mis compañeras y compañeros de ese grupo. Pero me llevo algo mucho más grande. Me llevo tu amistad. Una amistad que empezó, que no tiene término. El término nos lo dirá el de arriba. Pero la amistad que tengo con Miguel Barbosa es una amistad franca y abierta. Puedes pensar muy distinto a lo que pensamos en el Grupo Parlamentario del PRI, que yo le agradezco a mis compañeras y a mis compañeros que han hecho uso de la palabra y que se han dirigido a ti con pleno respeto, con la autoridad moral que tienes, porque te ganaste la simpatía del Grupo Parlamentario del PRI. Hoy en la mañana tuviste un gesto. Estábamos en la previa y fuiste a despedirte de mi grupo parlamentario. Son detalles que habla de un caballero de la política. Y hoy que se va Miguel Barbosa, que lo vamos a extrañar aquí en el Senado de la República, que emprende un nuevo camino en el que él cree, él está seguro y está convencido de lo que quiere. Yo te deseo suerte. Eso lo decidirán los poblanos. Pero te reitero una y otra vez. El Grupo Parlamentario te aprecia y te quiere. Y yo te aprecio, te admiro y te respeto. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, senador Gamboa. Queridas compañeras y queridos compañeros, hoy solicita licencia un compañero destacado y querido, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Los comentarios expresados en esta Asamblea ilustran el cariño y el reconocimiento que se le tiene a la labor del senador Barbosa. Permítanme recordar, como ya lo hicieron, que el senador Barbosa fue presidente del Instituto Belisario Domínguez en cuatro ocasiones, del 2012 al 2017. Y como ya se mencionó aquí, transformó al Belisario Domínguez de un refugio de recomendados a una institución de investigación respetable y reconocida. Fue presidente de la mesa directiva el tercer año de la 62ª legislatura y su trabajo de diplomacia parlamentaria fue relevante. Ayudó y estrechó lazos con Asia y con Europa. Y bajo tu mandato, senador, recibimos jefes de Estado de Brasil, de España, de Finlandia. Durante su gestión impulsó el debate nacional y la discusión de temas de la mayor relevancia para el país. Sus foros estratégicos en federalismo, desarrollo social, nuestra Carta Magna, todavía son recordados, Miguel. Además, hay que recordarlo, fue un activo promotor de la equidad de género en este Senado. Bajo su presidencia se creó la unidad de género del Senado de la República. Senador Barbosa también será recordado por la titánica labor de rescatar nuestra sede histórica de Jicoténcatl. Todas tus acciones le han dado prestigio a esta institución, Miguel, que es el Senado de la República. Querido amigo, esta legislatura se caracterizó por muchas cosas. Gracias por la relevancia de las leyes que aprobamos, porque fue aquí en el Senado donde se defendió la dignidad del Congreso ante los embates de nuestras dirigencias partidistas serviles y doblegadas al poder. En este Senado se distinguió por intensos debates y profesionales argumentaciones. Pero lo más importante, nos hicimos amigos y hermanas. Te deseo mucho éxito, que te vaya muy bien. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, se lleve usted la admiración y el reconocimiento de todos sus compañeros. Enhorabuena, mucho éxito, Miguel. Gracias. 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 Gracias.